Y ahora, familia, vamos a revisar la escalofriante historia de un hombre que enamoraba a las mujeres y se aprovechaba de ellas. Sin embargo, lo pagó con su propia muerte. Alejandra Carvajal nos cuenta la leyenda del enterrado vivo. Vamos a ver. Nunca imaginó que su adicción por engañar a las mujeres lo llevaría a convertirse en el protagonista de la leyenda del enterrado vivo. Cuenta la historia que en un barrio del sur de la Ciudad de México vivía un hombre llamado Luis. Le gustaba embaucar a las mujeres, las enamoraba y se aprovechaba después sacándoles también el dinero. Y resulta que en una ocasión se enamoró, enamoró mucho a una mujer llamada Ana y ella perdió completamente la cabeza por él. Cuando ya ella estaba más enamorada, pues él desapareció. Cuenta la historia que esta mujer Ana se enamoró profundamente de Luis, sin imaginar que era un don Juan quien engañaba a otras mujeres. De un momento a otro este hombre la abandonó. Ana cayó en una profunda tristeza. Y ahí comienza la leyenda. Ana en su desesperación se quitó la vida, pero antes le aseguró a Luis que regresaría por él. Ana cuenta la leyenda que él se iba por las noches a tomar algunas copas con sus amigos. Y en una de esas noches descubrió a una mujer con un cuerpo maravilloso, a una mujer hermosa, pero ella nunca se dejaba alcanzar. Era como etérea que de pronto la encontraba. Entonces ella lo que hizo fue enamorarlo. Un día encontró a esta mujer en un panteón llorando y ella le dijo que estaba muy triste porque su hermana se había suicidado por un hombre que le engañó. Y le preguntó, ¿tú qué crees, qué castigo crees que se merezca a este hombre? Y él le dijo, se merece ir a la tumba enterrado junto con esa mujer a la que dañó, sin saber que estaba acabando su tumba. Y así fue. Este hombre fue enterrado vivo y nadie lo pudo auxiliar. A partir de ese momento Luis y Ana volvieron a estar juntos como ella se lo prometió. Cuenta la leyenda también, Ale, que se escuchan gritos. Que en las noches a veces se escuchan gritos de un hombre y una mujer cantando, tarareando la marcha nupcial. Esto nos indica, Ale, justamente toda esta actividad que hay aquí alrededor. Y sí necesitan mucha luz estas almas, ¿eh? Porque si no, sí están condenadas a vagar por siempre. Una historia que nos recuerda que no hay que jugar con los sentimientos de los demás porque las consecuencias te pueden alcanzar hasta la eternidad. Las leyendas permanecen mucho más que una verdad. Al extremo. Alejandra Carvajal.